Hola a todos, bienvenido a un nuevo curso de Open Webinar. En este curso pues vamos a hacer una introducción a C++. Mi nombre es José Domingo Muñoz Rodríguez, soy profesor de formación profesional de un grado superior de administración de sistemas informáticos y bueno y ahí tenéis mi página web para que veáis un poco lo que me interesa en los artículos que voy escribiendo y mi usuario de Linkedin y de Twitter, por si queréis contactar. Fijaros, los objetivos de este curso pues es aprender los fundamentos del lenguaje C++, C++. Es un curso pensado para no programadores. Es un curso pensado para alumnos que os recomiendo, ahora lo veremos, que hagáis también antes de este el curso sobre introducción a la programación en pseudocódigo que podéis encontrar en Open Webinar. Porque lo que vamos a hacer es a partir del análisis y el diseño por pseudocódigo de un problema, pues vamos a aprender cómo convertir ese diseño, cómo codificar ese diseño para crear un lenguaje, un programa en el lenguaje de programación C++ que resuelva el problema que nos planteamos. Por lo tanto, está pensado para no programadores, pero que tengáis experiencia en analizar y diseñar con pseudocódigo un problema. Los contenidos de este curso, pues lo primero que vamos a hacer es recordar, no lo está ahí puesto, pero vamos a recordar un poco el análisis y el diseño por si hay alguno de ustedes que empecéis por este curso desde el principio. Después vamos a instalar el compilador de C++. Lo vamos a hacer en Windows y lo vamos a hacer en Linux. Vamos a aprender cómo codificar y ejecutar nuestros primeros programas en C++. Vamos a aprender cuál es la estructura básica de un programa. Vamos a trabajar con variables y tipos de datos y vamos a terminar haciendo ejercicios. Vamos a ver también los tipos de datos simples, enteros, reales y lógicos y vamos a terminar haciendo y os voy a proponer un conjunto de ejercicios para que vayáis practicando la programación en C++. Conocimientos previos. Como he comentado antes, pues el curso de introducción a la programación con pseudocódigo. Sería muy interesante. Casi los mismos programas que analizamos y diseñamos en ese curso lo vamos a resolver ahora con el lenguaje de programación C++. Y para seguir aprendiendo después de este curso, pues os propongo que hagáis el curso de C++ donde vamos a ver las estructuras de control y tipos de datos y el curso de C++ sobre programación estructurada y orientación a objetos. Bueno, para terminar deciros que en este curso, pues vamos a seguir las distintas etapas para resolver un problema. El análisis y el diseño lo vamos a introducir en las primeras unidades y a continuación, pues nos vamos a centrar en la codificación de programas en C++. ¿Vale? Espero que os guste y que sea útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!